Hace más de 25 años se creó CECINE con una misión, la de redefinir el concepto de la educación superior. Quisimos crear una institución universitaria diferente, única, donde los alumnos aprendiesen haciendo y donde puedan desarrollar al máximo las competencias profesionales y directivas. Durante estos años hemos conseguido muchos logros, escalando puestos en rankings internacionales y conseguido acreditaciones como la de QS STARS. Además, en los últimos cuatro años, CECINE ha sido la universidad más premiada de España en distintos certámenes de ámbito nacional e internacional. Precisamente el éxito de CECINE radica en gran parte en el equipo docente, profesionales y directivos del más alto nivel, pertenecientes al ámbito de la empresa, la consultoría, la investigación, la creatividad y el diseño. Profesionales que transmiten a los alumnos las más sólidas bases académicas, además de un conocimiento actualizado y práctico basado en la experiencia diaria. Pero la formación de CECINE se extiende mucho más allá del aula. Cada año acuden a nuestro campus prestigiosos conferenciantes que inspiran a los alumnos. Somos únicos en proporcionar prácticas y ofertas de empleo en más de 15 países para todos nuestros alumnos de grado y posgrado. Tenemos firmados convenios con más de 2.500 empresas. Hemos realizado 13 ediciones de la Feria de Empleo Networking, donde las principales empresas de nuestro país acuden cada año al campus a reclutar talento. Todo ello nos ha permitido que el 94% de nuestros graduados se encuentren trabajando en la actualidad. Además, llevamos más de 20 ediciones del Foro de Creación de Nuevas Empresas. CECINE hoy cuenta con estudiantes en el campus de más de 30 nacionalidades diferentes y una red de empresas y universidades por todo el mundo, que nos permite garantizar al 100% de nuestros alumnos periodos becados tipo Erasmus y periodos de prácticas internacionales en Europa, América y Asia. Y esto es sólo el comienzo. Música